La nueva dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, CC, presentará argumentos al Gobierno Federal para dar equilibrio y alcanzar acuerdos en beneficio del país, en un entorno complicado para la economía y la inversión. El mejor contrapeso son los argumentos. Si uno tiene argumentos que valgan la pena y que hagan una buena propuesta, entonces vas a encontrar que la solución «Es que vas a tener un mejor equilibrio», aseguró Carlos Salazar Lomelín, futuro presidente del CCE en entrevista con el Sol de México. Reditúa cuarta transformación a empresarios del Consejo de AMLO. Yo pretendería que lo mejor que podemos hacer dentro del CCE es ofrecer argumentos sólidos, soportados, que avalen nuestro interés y que al final el interés sea por él. Bien de México, abundó. Carlos Salazar sustituirá el próximo 27 de febrero a Juan Pablo Castañón, quien es el actual presidente de la cúpula empresarial más grande del país, que aglutina a siete organismos de todos los sectores productivos. Al preguntarle si espera que la relación del organismo que dirigirá con la administración presente un camino ya no osí espera. La generación de una nueva «luna de miel» entre el empresariado mexicano y la presidencia de la república, respondió, jamás. Los caminos son sin piedras y siempre hay circunstancias que ponen obstáculos de un lado y de otro. Lo que sí hace que las cosas caminen, que es lo importante, es que haya visión, buena fe, actitud al diálogo y Es lo que en lo personal yo estoy pretendiendo que se dé dentro del CCE, Carlos Salazar refirió que ya tocaron las puertas a la presidencia de la república y hasta el momento, está confirmado que tendrá un primer contacto con López Obrador el próximo 27 de febrero, la que tenemos ya programada es el próximo 27 de febrero, el NOS acompañará en el cambio formal de la presidencia de Juan Pablo Castañón a un servidor. «Yo espero, sin duda, verlo antes al presidente y buscaré la forma de conversar con él», mencionó Salazar Lomelín. El empresario de origen regiomontano precisó que, pese a que todavía no hay un encuentro con López Obrador, el organismo ya sostuvo reuniones con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. «Creo que todos han sido enormemente colaborativos, creo que todos nos han aceptado nuestros comentarios y vamos a tener una buena relación. Vamos a tener un diálogo constante, abundo». «Finanzas eligen a Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CCE Salazar Lomelín, quien apenas el viernes de la semana pasada fue designado como sucesor de la presidencia del organismo empresarial, consideró que este proceso electoral al interior del organismo fue complicado, aunque destacó que el Consejo salió fortalecido, pues se consolidó como un candidato de unidad. En este mismo sentido, el futuro líder del sector privado descartó que el Consejo Asesor empresarial de la presidencia no es un factor que preocupe al CCE, incluso cuando algunas de las empresas que lo conforman ya fueron integradas en los proyectos emblema de la llamada. Cuarta transformación. «El presidente tiene todo el derecho, y qué bueno que lo hace, de preguntarle a quien quiera. Yo creo que le puede preguntar a ese grupo como le puede preguntar a otro. Pero hay cientos de empresas del programa, jóvenes construyendo el futuro que lo han abrazado y que lo han empezado a promover. Hay cientos de compañías que ya están ayudando a estos jóvenes que ya los están metiendo a sus procesos de entrenamiento, y bueno, ahora hay que apoyar esa iniciativa, tratando de que dé buenos resultados. Y todos le apostamos a que dé buenos resultados. ¡Ojalá, que así sea!